bien vamos a continuar con el tema que estamos viendo la última clase nosotros comenzamos a ver todo el tema de colecciones en java hoy vamos a ver un ejemplo más un tipo de colección que es muy interesante que puede servirles para pues muchas cuestiones que son los hash map bien primero vamos a ver toda esta jerarquía de clases derivadas de la interfase colección recuerden que en todo lo que son las colecciones nosotros tenemos una sección que son interfaces y de ahí tenemos que ver exactamente cuáles son las clases que podemos usar para implementar esas interfaces ok bien dentro de la interfase colección tenemos la interfase set esta interfase set vamos a ver que tenemos dos opciones para poder trabajar que es un sorted set y el set en general no el set como nosotros sabemos en la definición matemática de un conjunto es aquel que tiene elementos pero sus elementos no son duplicados cuando nosotros vamos a manejar un conjunto y tenemos dentro del conjunto valores duplicados pues estos cuentan una sola vez de tal manera que en la interfase set que está definida en como parte de la interfase colección es no permiten los duplicados ok entonces cuáles son las clases a través de las cuales nosotros vamos a implementar las las clases y la un cualquier set no está hash set que es como una tabla también está el linket hash set o por supuesto el triset que es como un tipo árbol ok bueno entre varias opciones que nosotros podemos manejar en un conjunto en un tipo set es que nosotros podemos indagar porque hay métodos que me lo permiten si un elemento está o no está recordando que no permite repetidos y para saber si un elemento está o no está pues usamos el contents no entonces en esta parte del de un set nosotros vamos a ver este pequeño ejemplo que quiero que vean ya vimos aquí que un set es la interfase ok y se va a implementar con alguna de estas tres clases entonces en esta parte estamos viendo en este ejemplo de un set estamos viendo un conjunto definido de tipo string ok y entonces se va a implementar como un hash set en en toda esta sección que tenemos en seguida básicamente lo que vemos es como se le añaden elementos a ese conjunto es como si este conjunto 1 estuviera formado por a b y c este es el conjunto 1 y luego tenemos un conjunto 2 en el conjunto 2 también implementado como un hash set nosotros tenemos los elementos a y b sí entonces para trabajar con estos dos conjuntos y yo puedo hacer una operación de la unión o la intersección en la unión de dos conjuntos yo tendría pues todos estos y todos estos quitando los repetidos de tal manera que la unión nosotros tendríamos que sería igual a b y c y para la intersección que son los elementos comunes aquí vean como como para la unión se está utilizando el at all ok entonces con la unión nosotros tendríamos a b y c y con la intersección utilizando el retain all nosotros tendríamos el conjunto a b bien vamos a ver este ejemplo en nuestro entorno para que vean como funciona un segundo bien entonces lo es lo copio ejemplo set bien entonces aquí voy a hacer un ejemplo voy a hacer un proyecto nuevo este proyecto le voy a poner el número 17 7 y en este proyecto 17 pues voy a hacer los ejemplos que vamos a ver el día de hoy ok primero que nada pues voy a hacer este ejemplo de set con una clase nueva sí y le voy a poner ejemplo y le voy a poner ejemplo 7 ok este ejemplo se pues lleva un main pero ahora lo pego para que vean que él ahí está a ver déjenme aquí lo voy a poner a ver ahí va ok bien que es lo primero que nosotros tenemos que hacer con este ejemplo bueno vean como todos estos son tipos especiales que yo debo importar de tal manera que cuando pongo mi mouse pues lo único que hago es que me importe la librería de set de java útil y también que me importe la librería de java útil y la de tri set ok no se les olvide que el triste también es una clase con la que yo puedo hacer un este es una clase de instanciación ok estas impresiones print l n vamos a ponerlo este este estas instanciaciones siempre deben de ser con una clase ok esto de este lado izquierdo todos en todos los casos es una interfase y del lado derecho es en la parte del new vamos a poner siempre una clase bueno vean aquí nosotros estamos declarando el conjunto 1 de tipo string si esto que viene en esta parte es el tipeado que tipo de elementos tiene este conjunto entonces yo añado a b y c y en el conjunto 2 pues a y b entonces cuando yo hago la unión de dos conjuntos aquí vean estoy declarando un set que va a ser una estructura adicional a través de la cual voy a poder hacer una unión ok entonces esta unión vean primero se inicializa como un triset a partir del conjunto 1 lo que tiene en general bueno no en general entre todos sus elementos es este conjunto 1 mientras que cuando hago el unión ad all yo le estoy añadiendo al conjunto 1 el conjunto 2 como esto parte de una interfase set los elementos no se van a poder repetir ok en el segundo caso ah es que esto lleva un system system out punto print line y también ponemos esto aquí print este método print seguramente este es un método que está por ahí vamos a dejarlo así lo que nos interesa es el conjunto unión y el conjunto intersección o en un momento dado lo que podemos hacer es ponerle esto déjenme lo arreglo más ahí está ok entonces en esta parte bueno estamos imprimiendo lo que tiene la unión y por contraparte también vamos a obtener la intersección la intersección para la unión nosotros hacemos el ad all y en la intersección mediante el método de retain lo que yo voy a hacer es que lo que tiene el conjunto 1 en común con el conjunto 2 todo eso se va a ir a este conjunto que se llama intersección ok Entonces, vamos a probarlo. En el primer caso debería de salirme A, B y C, porque la unión de A, B y C con A y B debe de ser A, B y C. Y la intersección de A, B y C con A y B debería de ser A y B. Entonces, lo ejecutamos y vemos qué resultado hay. Ahí está. Unión A, B, C, intersección A y B. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como nosotros estamos haciendo el uso de un tipo set. Vamos a ver ahora otro ejemplo con el cual acabemos de ver esto con más claridad. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el ejemplo de un set. Y ahora vamos a ver el... bueno, este es lo de la impresión, ¿no? Vamos a ver lo que son los mapas, ¿ok? Los mapas y los sets están relacionados. Ustedes pueden hacer uso de mapas relacionados con sets o interfaseados con sets. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, un mapa representa una especie de diccionario. En un mapa ustedes van a tener dos elementos, ¿sí? Hagan de cuenta que en un mapa... Ustedes tienen como una tabla, ¿sí? Esto de map es como además un mapeador, tienen una tabla, ¿sí? Entonces, en esta tabla ustedes van a tener un conjunto de valores o keys... Perdón, este, de llaves y un conjunto de valores. Esto es un mapa. El mapa, además, por su nombre, lo que nos dice es que un valor está mapeado con una clave. Un valor está mapeado con una clave. Eso significa un mapa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver cómo el mapa nos va a permitir manejar estructuras de datos como si fueran diccionarios. También las podemos conocer como una tabla de hash, que es la forma como las vamos a instanciar, ¿ok? Entonces, el conjunto, la colección de map, ¿sí? Sirve mucho como para manejar claves y objetos o para manejar una tabla de índices, ¿no? Entonces, esto es muy útil para muchísimas cosas que nosotros hacemos en programación. Ahora, la parte importante del mapa es que todo este conjunto de valores son claves. Como son claves, son únicas. Por lo tanto, todo lo que está de este lado es un set, ¿sí? Un set, recuerden, es una colección cuyos valores no se repiten. Por eso es que las claves son un set en un mapa. Y la parte de los valores pueden ser de cualquier tipo. Un valor, lo que puede contener, puede ser el objeto de una clase o puede ser otra estructura, porque también podemos poner en un mapa de un lado las claves y del lado derecho poner una lista de listas, ¿no? Podemos hacer muchas cosas con un mapa. Entonces, estos son tipos muy especiales y muy útiles para trabajar en muchos proyectos en los que lo requerimos, ¿no? Los métodos comunes, los métodos más utilizados de un map, está este, ¿no? El get clave. Este get me va a devolver el objeto que está, el valor que está en la columna del lado de los valores a partir de una clave que yo proporcione, ¿ok? El método put, por ejemplo, lo que hace es que yo le puedo decir a mi mapa que le voy a asignar en tal posición un valor o un objeto. Eso es lo que hace el put, ¿ok? Y hay otros más, ¿no? Como el case set. Case set de esta interfase map, lo que va a hacer es devolverme un set. ¿Por qué? Porque me va a devolver el conjunto de todas las claves que hay en un mapa. Entonces, el case set me da el conjunto de claves. Y values, lo que me va a devolver, pues es otra colección. Esta es una colección en general, porque lo que va a contener son objetos o pueden ser a su vez listas, ¿ok? Ahora, un entry set, que lo vamos a ver. Un entry set se refiere al par, ¿sí? Recordando, en un mapa, que tenemos una tabla, es un tipo de tabla, nosotros vamos a tener una serie de elementos, ¿no? Pero estos están en dos secciones. Tenemos la clave del elemento y tenemos el valor. Entonces, cada uno de estos registros que vemos aquí, cada uno de estos registros se le llama entry set. Un entry set, vamos a llamarlo como un registro o un elemento completo de un map. Entonces, el entry set me devuelve todos los pares de clave y valor, ¿ok? Bien, entonces aquí vamos a ver un ejemplo en el que vamos a usar un mapa y este mapa luego lo vamos a modificar. Recuerden que en un mapa nosotros en cada elemento tenemos entries o un conjunto de entries o entry sets, ¿ok? Primero, para declarar una tabla de hash map, hago esto. Yo la declaro como de tipo hash map, pero quiero que observen que en esta parte nosotros estamos diciendo que los valores o las claves, perdón, que las claves de mi hash map van a ser de tipo entero. Y por otra parte, los valores que va a contener van a ser strings. Entonces, aquí van las claves y aquí van los valores de mi tabla de hash map. Y nuevamente en la construcción, cuando yo hago una instanciación de este tipo de tabla, pues tengo que volver a definir los tipos, ¿no? Este es un hash map de tipo integer y string, ¿ok? ¿Cómo le hago para que a esta tabla que tengo aquí yo le agrego, le añada elementos a esta tabla de hash? Pues lo que hago es poner tabla de hash, bueno, mi tabla de hash es el objeto, ¿no? O como la identifico a toda la tabla. Es tabla hash.put. ¿Y qué estoy haciendo con esto? Yo estoy poniéndole en la clave 1 el nombre de Raúl, en la clave 2 el nombre de Mariana y en la clave 3 el nombre de Ramiro, ¿ok? Luego, si yo necesito ver el contenido, pues debo de utilizar un iterador porque voy a recorrer una colección. Entonces, la forma más adecuada de recorrer una colección es utilizando un iterador. Pero para que yo pueda hacer una iteración sobre esta tabla, lo que voy a hacer es tomar como conjunto todo lo que tiene el Entry Set. Recuerden que el Entry Set o este método de Entry Set me va a devolver todos los pares que hay de llave y valor, llave y valor. Entonces, mi conjunto, pues contiene toda la información que tiene la tabla de hash. Bien, para que yo pueda iterar sobre esto, básicamente yo lo que hice fue una colección tipo conjunto, vamos a ponerla así. Y este conjunto, pues tiene diferentes Entries. Recuerden que cada Entry está formado por una clave y un valor. Entonces, mi iterador, lo que va a hacer sobre este conjunto es recorrerlo, ¿sí? Va a estarse posicionando en cada elemento para saber si tiene algo. ¿Cómo sé si tiene algo con este while iterator has next? Mientras que el iterador tenga un siguiente elemento, va a estar tratando de obtenerlo. De tal forma que aquí vean, este Map.Entry, es que significa, bueno, este Map.Entry, que es un tipo, es que yo voy a tomar elemento por elemento. Mientras que todo el conjunto se le llama Entry Set, este Entry Set es el conjunto de todos los elementos, ¿ok? Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomar elemento por elemento y con este Map.Entry hago un casting para ver si hay un siguiente. Y más que para ver el siguiente, recuerden la diferencia que hay entre has next. Has next me devuelve un true si es que hay algo enseguida, ¿no? Mientras que next lo que realmente va a hacer es obtener todo el objeto completo y recuperarlo. Entonces, uno por uno, los objetos que están en mi mapa los voy a manejar con este objeto que se llama elemento. Y vean, elemento por elemento para que yo pueda imprimir los datos que contiene, lo que yo hago es usar el objeto elemento que es de tipo Entry y con el GetKey obtengo la clave y para imprimir el valor lo que yo hago es poner elemento GetValue. Entonces, existe el método de GetKey para obtener la clave y el GetValue para obtener el objeto completo, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace el, bueno, la forma como va a iterar. Por otra parte, si yo quiero eliminar, ¿sí? De una tabla de hash, yo quiero eliminar algún elemento, vean, lo puedo eliminar por la clave. En este ejemplo que viene aquí, ustedes ven como en la tabla de hash, nosotros vamos a eliminar un elemento dando su clave. De tal forma que para la siguiente vez que imprimamos el contenido de la tabla, este ya no debe de estar, ¿sí? Esto, vean, aquí nosotros vamos a leer en un siguiente set, en otro conjunto, todo el EntrySet. Este es un EntrySet después de haber eliminado un elemento, ¿sí? Y entonces ahora voy a hacer una iteración sobre este nuevo conjunto. Y aquí, vean, lo que hago, bueno, pues igual, evalúo si tiene un siguiente, tomo el siguiente y luego imprimo la clave y el valor, ¿ok? Entonces esto es lo que se hace para una tabla de hash. Vamos a ver este ejemplo en el entorno para que vean cómo es que esto funciona. Bien, primero les voy a mostrar este ejemplo que ya lo tengo hecho, ¿no? Ya lo, este, lo había yo puesto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer una, el manejo, ¿no? De una tabla de hash, pues son todos los imports. Como ustedes se dieron cuenta, el ejemplo maneja no solamente Maps, HashMaps, también maneja Sets. Entonces, con estos, este, y un iterador. Con estos vamos a ver cómo funciona este ejemplo. Lo primero que yo les comenté es que nosotros necesitamos declarar la tabla de hash como una estructura que tiene en la parte de las claves un valor entero y en la parte de los values, pues tiene un valor de tipo string, ¿ok? Igual, su instanciación es, respectivamente es esta, ¿no? Para que yo agregue elementos, vean lo que hago. Pongo la clave y luego pongo el nombre de, pues de alguna persona, ¿no? Que eso es lo que básicamente estamos manejando. Voy a agregar otros dos, para que vean. Aquí, voy a poner, pero eso sí, en la posición 6 y 7, ¿ok? Y bueno, vamos a poner otros nombres. Ahí está, ¿ok? Bien, con esto yo tengo ya una lista del 1 al 7, bueno, más que lista es una tabla de hash que tiene llaves y valores, ¿ok? Bien, primero, para que yo muestre el contenido de lo que esta tabla de hash contiene, ¿qué necesito hacer? Voy a declarar este conjunto para que a partir del entry set de la tabla de hash, recordando que el entry set me va a devolver todas las claves y su valor, clave y valor. Entonces, a partir de este entry set, yo voy a poder iterar sobre un conjunto e imprimir, ¿sí? Las claves y los valores. Aquí está, con este map entry, uno por uno, el elemento que estoy manejando, lo voy a iterar sobre toda la colección y voy a mostrar qué tiene en la clave y qué tiene en el valor. Vean cómo la clave con el get key sale y el valor con el get value, ¿ok? Por otra parte, aquí vamos a ver el uso de otra, bueno, este es para leer el valor que tiene algún, dentro de todo el entry set de la tabla de hash, obtener a partir de la clave, obtener al objeto. Si ustedes se fijan, como el objeto que nosotros estamos asociando a cada clave es un string, entonces para recuperarlo lo que voy a usar es un string, ¿ok? Entonces, esta es la forma como yo obtengo el valor dada a una posición o el objeto dada a una posición. En esta parte, vean, se elimina uno, se elimina el tres, básicamente. Y luego, nuevamente, con este set, lo que va a pasar es que voy a tomar el estado actual que tiene mi tabla de hash con el entry set, se lo voy a poner al set 2 y entonces ahora voy a iterar sobre de quién, sobre set 2, para ver cómo quedó la tabla después de haber eliminado un elemento. Y aquí se despliega la clave y el valor, la clave y el valor. Entonces, lo voy a ejecutar. Y bien, aquí ustedes van a ver cómo primero están correctos todos los valores de los objetos que puse en la tabla de hash. En la siguiente parte, si ustedes se fijan, se eliminó una posición, que fue esta, la 3, o sea, Ramiro ya no existe. ¿Y cómo queda el hash map? Queda del 1 al 7, pero brincándose el 3. Cuando ustedes hacen una eliminación en una tabla de hash, a partir del índice o de la posición o de la clave, ¿no? Sobre todo de la clave, pues nada, o sea, se mantiene bien la colección, pero la numeración que ustedes están usando para claves, esa puede tener saltos si es que ustedes están eliminando los valores, ¿ok? Bien. Entonces, este es este ejemplo. Ahora, a este proyecto le vamos a cambiar y le vamos a agregar un objeto, porque a mí me gustaría mucho manejar una tabla con objetos de una... Ahorita vamos a hacer una clase alumno. Entonces, creo aquí para el proyecto 17 una clase que se llame alumno. Esta clase alumno, pues no va a tener nada de un main. Esta va a ser una clase de definición para que yo pueda instanciar objetos a partir de esta clase. Entonces, aquí en esta clase alumno voy a declarar unos atributos que me resultan importantes para que yo pueda crear esta tabla de hash. Entonces, pongo los atributos de tipo privado, string, y el primero va a ser la matrícula, porque yo considero que la matrícula es un muy buen identificador. Sin embargo, aquí lo vamos a meter dentro del objeto, ¿ok? También vamos a poner que nos proporcionen el nombre del alumno. Y por último, la carrera que está cursando el alumno. Con estos datos, entonces voy a poner el método constructor y los métodos getter y setter. Ahí está. Y ahora getter y setter. Finalmente, para facilitar la impresión de los datos de esta clase, vamos a sobreescribir el método toString, ¿ok? Con el override voy a escoger toString y lo modificamos. Entonces, ¿qué es lo que le voy a hacer al método toString? Pues voy a hacer que imprima o que me devuelva exactamente el nombre, la matrícula y la carrera. Les voy a poner primero matrícula, más matrícula, más nombre, más carrera. Y ponemos aquí más carrera. Listo. Bien, con esto, entonces, yo ya tengo mi clase alumno. ¿Cómo voy a adaptar el ejemplo que estamos trabajando para que en lugar de un HashMap de números con String sea un HashMap de números con alumnos? Vamos a verlo. A ver, aquí. Ahí, déjenme cerrarlo porque ya me perdí. Este, exactamente este. Bien. Lo que voy a cambiarle a este, a este no, perdón, a este no era. A este de el que tenemos aquí, perdón, este que les mostré en esta parte, donde nosotros vamos a hacer una lista de alumnos. Ya, este me lo voy a traer de acá, que tengo el ejemplo, este. Le voy a poner ejemplo, set alumnos. Ahí está. Entonces, a este lo que voy a poner ejemplo, set alumnos. Bien, entonces, sobre de este, ¿ok? Sobre de este ejemplo, lo que vamos a hacer es modificar el tipo de objeto que va a tener asociado el HashMap. Del lado izquierdo, en la sección de las claves, pues tiene un integer, pero del lado derecho, lo que vamos a ver es que sean alumnos. Entonces, aquí ya voy a manejar una tabla de Hash, que tienen un identificador y que tienen un objeto alumno. Y del lado derecho, pues igual, ¿no? Tengo que poner, en lugar del string, un alumno. Bien, ¿cómo se le hace para agregarle elementos al HashMap? Pues como en el lado derecho, en la parte donde va el objeto, nosotros tenemos alumno, pues aquí lo que tenemos que hacer es poner un new alumno. Y en este new alumno voy a poner primero la matrícula. Vamos a suponer que es esa. Luego vamos a poner el nombre del alumno. Ajá, y luego vamos a poner la carrera de la que viene. Entonces voy a poner civil, por ejemplo, ¿no? En todos los casos, para añadir objetos a este HashMap, yo los tengo que modificar porque estaban en string y ahora los estoy poniendo como de tipo alumno. Por eso es que estoy instanciando objetos de la clase tipo alumno. Entonces voy a hacer lo mismo para todos los demás. Y aquí, bueno, pues vamos a ponerle otro nombre. Ahí está. Y esta sí la vamos a poner que sea de computación. Ok. Luego, en esta parte hacemos lo mismo. Para todos los casos hay que añadir alumnos y estos alumnos van a tener, pues, algún nombre. Este lo vamos a hacer de electrónica. Ahí está. Y así, ¿no? Sucesivamente, en cada caso voy a copiarlos tal cual. Y voy a reemplazar todos estos por esos, ¿no? Entonces, aquí. Ahí están. Y luego me faltan ya nada más dos. Bueno, aquí está. Entonces, con todo esto lo que hice fue, primero, declarar la tabla de Hash. Después, estoy cambiándole el tipo de valores que va a tener esta tabla de Hash del lado derecho. Lo que va a tener son alumnos. ¿Ok? Bien. Para que yo pueda iterar sobre de esta colección que tiene los dos elementos. Tiene el conjunto de claves y tiene el conjunto de alumnos. Entonces, vean. Primero vemos cómo se itera. Se hace un conjunto sobre el cual se va a iterar, que es un tipo set. Y sobre este conjunto que se va a iterar, vamos a obtener el entry set, que es el conjunto de todas las claves y de todos los valores que hay. Y luego, con el iterador, pues voy a crear un objeto de tipo iterador asociado a qué? Al conjunto. Este conjunto que está aquí es el que fue definido en el set. ¿Ok? Entonces, vean. Mientras que iterador tiene algo, mientras que hay algo, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es obtener el elemento con el map entry. ¿Ok? Y luego voy a imprimir los datos de ese elemento. Primero la clave, que es hasta el get gate. Pero el valor, el valor, lo que me va a devolver es un tipo alumno. ¿Qué necesito hacer si yo quisiera imprimir el nombre del alumno? Pues yo tendría que poner aquí un punto get nombre, que este es algo que viene desde la clase alumno. Aquí me la marca con error porque necesito hacer que el tipo elemento sea de la clase alumno. ¿Ok? Entonces, haciendo este casting, lo que yo hago durante esta iteración es que el tipo de objeto que sea que se trate y que está dentro de esta colección, me lo va a ir desplegando. Ahora, para que me lo desplieguen, en lugar del get nombre, yo voy a usar el punto toString. Con este toString, recuerden que nosotros lo modificamos. Con este toString, yo voy a poder imprimir el contenido de toda mi tabla de hash. ¿Ok? En la parte de abajo, vean esto que está aquí en el get2. También lo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque resulta que el objeto del lado derecho de la tabla de hash es de tipo alumno. Para eso, entonces, vamos a poner que sea alumno la clase. ¿Ok? Ahora, para imprimir un objeto de la clase alumno, pues ya no es suficiente con que yo haga uso de una variable. ¿No? Sino que yo tengo que acceder al toString que maneja la clase alumno. Y recuerden que el toString me va a imprimir todo lo que contiene. Bueno, por otra parte, nosotros tenemos aquí una eliminación. La eliminación, ¿cómo se está dando? La eliminación se hace proporcionando la clave del entry set que nosotros queremos borrar. Entonces, ahora, ya que se hizo el remove y sobre de un valor específico, voy a volver a imprimir. La idea de volver a imprimir, vean, con este set2, con todo el entry set, es ver el efecto de haber borrado algo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto en el getValue, donde tenemos que hacerlo de tipo alumno, para que sí salga. ¿No? Y en el lado derecho, pues voy a ponerle el toString. Ahí está. Entonces, con esto, toString. ¿Qué me está diciendo este? A ver, voy a copiar este acá arriba, que está bien bueno. Tiene como que un pequeño detalle aquí este System Out Print Line. A ver, vamos a ver, elemento, pero este es elemento 2. Bueno, ahí está. Bien. La idea es de que primero imprimimos la lista como está, y luego que quitamos un elemento, vamos a imprimirla de nuevo. ¿Sí? Pero en este caso, la lista, o bueno, más bien la tabla de hash, es una tabla de hash de alumnos. ¿Ok? Entonces, lo voy a ejecutar. Y ahí está. ¿No? Aquí vienen las claves de lo que nosotros pusimos, la clave 1, 2, 3. Aquí viene la matrícula, el nombre y la carrera. Y la carrera quedó como muy apretadita. Vamos a ver aquí en alumno, qué fue lo que pasó con la carrera. Así. Bien. Entonces, con este, como ven, nosotros estamos añadiendole elementos. Ah, ok. Es que vean, puse 1, 2, 3. Por eso salen solo 3. Y si se encima, pues claro, no hay más que 3. ¿No? Entonces, voy a poner 4, 5 y 6. Ahora sí, ahora sí van a salir todos. Le pongo runas. Y aquí deberían de estar. Ahí está. Vean. De, en toda la primera impresión, sí salen del 1 al 6 completito. Para la segunda impresión, después de haber hecho la eliminación, ya no aparece el 3. El 3 es el que nosotros estamos eliminando, ¿sí? En la parte donde digo, bueno, pues ahora vamos a borrar este. Vean, elimino el 3. Ok. ¡Suscríbete al canal!